no ya te bañaste cuando ella está corriendo, está ayudando y donde hay? ya está cocido en mi refri ah! está grabando? no pues, si a dólar donde venden? Está grabando. Yo vengo a dólares. Está grabando. Está grabando. No. No. Yo quiero salir en los votos. No. Una selfie. Roxana, bonita, carnal. Apleto a una selfie. Quiero ver el selfie que está grabando. De lejos. No, de lejos. Ay, yo quiero y si quieren salir aquí le van a ir a poner todo. Le dan un poco las botas que la he hecho porque la comida te cabe. No, denos un poquito. Ay, si, es que yo solo tengo toda esa comida. Sí. Es que es bien buena la comida. Va que sí. Me regalas. ¿Y qué? ¿Date? Te voy a traer. Están completas. Pero es que no es que está bueno solo con eso. ¿Y con qué? Con el montón de me injures que yo le pongo. Echáalo. No. Mira. Mira. Anda allí a mi... ¿Cómo se llaman esas cositas? ¿Cómo se llaman esas cositas? Roxana. Anda a mi especiador. Sí. Allá hay un montón de botellerillos. Sí. Vos traerlo y yo te voy a decir que le vas a poner a esa carneta. ¿Cómo se siente Joanita? Bien. Bien. Ay, mi codo. No, vamos a grabar. ¿Ah? Ah, vaya. Ah, pues sí. Yo dije que aquí, que las que quieren salir en este video que voy a grabar, yo aquí voy a grabar. ¿Aquí? Sí, es difícil de ponerme atrás de ustedes. Ay, ¿ya está pasando? Pues, como decía antes Joanita, la gran sorpresa que le hemos preparado. Con gran entusiasmo, con gran cansancio. Yo dije que sí, me sorprendí cuando la vi. O sea, me asusté, y más que estaba comiendo un vaso de pepino y me quedó atorado. Ni comió a gusto, a prisa decimos que comieras la comida. No, me dan bimba, ¿qué ves? Ya, porque va. A mí sí me da nostalgia verlas. ¿Por qué te da nostalgia vos? Porque me acuerdo de yo. A mí no me da nostalgia. A mí me dan ganas de estar así. No, a mí me dan nostalgia. Ganas, todavía no. Pero me dan, me acuerdo cuando... A mí no me dan nostalgia. Yo la envidia a ellos. Yo siento que casi igual a mi panza era. Sí, sí. Yo así quiero tener una gran barriga en mi barriga. Quiero tener así una gran barriga en mi barriga. ¿Cómo? Es que las panzas de los niños son como, no sé... Como redonditas. Como así. Ni chicas. Yo estaba soñando que iba a tener un baby. ¿Usted? Que cosa. Yo estaba soñando porque... Ayer le fuimos a comprar las cosas a la Johanna. O sea, que fuimos a comprar todo. Entonces siento que por eso me acosté pensando en eso. Y soñé que iba a tener un barriga. Se le antoja a un hijo. Yo siempre ando antojada de estar embarazada. Le dije que le iba a pegar y se movió. ¡Pah! Y se movió. No, es que... Una pescosada me aventó. ¿Cómo a ver qué pescosada? A nosotros le gusta pelear que peleamos. Yo le dije, la banda nalgada. Y así se movió de aquí. Y va que sí se le movió. ¡Eh! Pero ven suelo. Y le dan bastantes calabres. Ya no. Antes sí me daban por eso. Y se quedaban así con las patas así. En la noche. ¡Cuchaco! ¡Cuchaco! Vienen otras cosas diferentes. Viene la pati. ¿Eh? Y dice, ¡Hola Sebastián! Y Sebastián se va a llamar Joana. No, me dice. Y le digo, oye, ¿por qué le andas poniendo nombres desde hoy? Porque sí, sí. Fíjate que la Joana no te dice porque supuestamente es tu mejor amiga. No, fíjate que hasta ella no pone sobrenombres. Ella no es delicada como vos. No te dice nada porque ella no quiere herir tus sentimientos. Pero a veces a uno de mamá no le gusta que le pongas otros nombres a los hijos. ¿Por qué? Váganme que todos le pones sobrenombres. Pones tan delicada como la reina va. No estás tan... No te lo va a decir. Porque a mí no me gustaría que merecer a mi hija otro nombre que no se llama así. Ella me lo quitó. El que te quitó ella, tú. No, no te lo ha quitado porque yo solo he dado, señorita. Quiero mío a mí. Mi hija no está bien, Juanita. Se le dijo que no le dije a mi hija o le dijo. Pero Heeelinci. Me lo hizo pero en él, me lo ha quitado siendo vilicia menos que no lo ha quitado. ¿Cómo? Mira esa otra mamá que no se titula como hombre ¿Ah? Es que yo le puse a poner sobrenombres a Branco ¿Quién? Ah, pero es que vos le te gusta A ver Pero es que es tu hija la que está llorando Mira, la Angela a veces ¡Animal! Ay, anda en la noche ¡Animal! No, tampoco Yo le digo animalismo Y ya después Vení demonio Así Yo le digo satanacillo Va a eso Anda, anda a medianoche ¡Satanacillo, vení! ¡Satanacillo! Entonces a vos si te gusta que le pongas Bueno, no sé si solo te gusta de vos Ni a mí Porque yo le digo Ángel Ángel Ajá Yo le digo Porque a mí me gusta decir Pero decir Ángelito Querubín Querubín No, que está tan así No, que está tan así Por eso le digo Tengan mis ceduras Por eso le digo Bueno, le voy a dar el secreto de mis comidas a estas muchachas Espérate Que le voy a echar un poquito Es que solo sabor a comino molido tiene Un poquito de cosa A mí sí me gusta bastante el sabor a comino A nosotros nos gusta la comida bien condimentada Ay, soca la dona que hacía usted con nosotros Dele, hija Vaya Vaya, hoy vas a pagar toditas Con los que nacías con Puccini Cuando nos pegaban, salían corriendo Yo, Reina, te voy a preguntar ¿Te acuerdas cuando decíamos peine? Te acuerdas cuando decíamos peine ¿Qué te decía? Reina ¿Querés que diga? Es que lleva los frijoles También lleva los frijoles Mira, acordaste que lleva la salsa Y la salsa también un poco condimentada A probar Porque yo intento dulce a la boca Porque ayer hice tu pollo para vender Yo prefiero eso que el volado La mayonesa, la mostaza Y la salsa, no sé qué Este es curry Curry, curry, curry ¿Probalo? ¿Y eso qué? ¿Hoy? Ya, ya tienes sabor Mira, echámonos las salsas Echámonos las salsas ahorita Ahí en la tanteán Y la clara iba a arreglar a la Johanna ¿Ya dijeron? Sí ¿Vas a enseñar? Yo se le impasá Al cuarto Y arreglas a esa mujer Y te apurás Mira que te dejando de recomponer Realmente yo pensé que iba a saludar Y me iba a... ¡Chau! ¡Eso es mío, amor! Mira, Paola está peleando Y me iba a poner quejas Y me iba a poner quejas Y me iba a poner quejas ¡Chau! Estaba peleando ¡Chau! ¿Qué? ¿Puero de la de la sal? ¡Puero de la de la risa! Es que traen riñas a ver que traen riñas a ver que traen riñas a ver que traen riñas Y pensé que es por no hablarle a ella Vamos a ir a arreglar el programa, te he dicho, vamos a meter cizaña ¡No! Se que voy a llevar con... ¡Ay no! Tenía que dejar la chizaña ¡No! ¡Eso es ridícula, Fátima! ¡Tan dramática que soy! ¡Abrime la puerta! ¡Ay, adiós! ¡El cuarto más caliente! ¡Abrime la puerta! ¿Qué te hieles? ¡Ah, por aquí está! ¡Aquí es! ¡Dónde están, güey! ¡Bien vos lo dijo por vos! ¡Bien, pues! ¡Muy, vos tomas calientes! ¡No ponos el frontera al aire! ¡Quita, quita, quita! ¿Frontamos el aire, mi hija? ¡Sí, que enciendan el aire! ¡No, no ponemos de charran, juntos! ¡No 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 ponemos de charran, juntos! ¡Sí, yo sí me siento narizona! ¡No sé si yo me estoy trovando, pero sí me siento narizona! ¡Ya ha crecido la nariz! ¡Con tu pasita! ¡Eh, te cierre de cerrado puerta! ¡Entrás, entrás, entrás! ¡Sí, yo había sido controlante! Ni se le ven morreras, ni nada. Y a algunas muchachas embarazadas, como que se les hace aquí! ¡A mí, cómo se ven! ¡Es que ya no va a dormir, mi hija! ¡Es que porque me ha dado dolor de... ... de pelvis! Y aquí ya no va a dormir dentro de unos tres años. Pasé dos noches que no puede dormir. Dos noches completamente que no puede dormir por el dolor. Porque como solo puede dormir uno de lado porque se duele la espalda. Duele la espalda. Y este no me podía dar vuelta porque el dolor es igual. Me lo dejó dejar. Ya viste un camionero porque me quiso cortar. Aquí lo agarro. Ya no voy a ver más. Hasta el martes. A ver entonces este... Que ya ando bien. Miren que se piensa hacer en el pelo. Nada. Así recogido porque si me lo suelto como que es... Yo traía plancha y tenaza. Deja de enseñar el atuendo. Te he echado crema. Porque es muy grave. Aaaaah. Con lo que se quiere estar. Noooo. Nosotros queremos meterse a Aña. Bueno. Y este. Y el desprecio que tienen las chinas. Para que no te maten. ¡Esperate! Esperate que ya regresamos. Regresamos.